A ver, ¿qué es eso? No sé qué es. ¿Qué es? Es el altarcito de... ¿qué dices? Hinamatsuri. Hinamatsuri. Ah, ya llegó yo también. Pero yo no sé en dónde es. ¿Tú no? Bueno, es que es Hinamatsuri. El Día de los Niños es en mayo, ¿no? Pero hoy... Mayo es Gugatsu. Así es. Pero hoy es Hinamatsuri, ¿no? Un poco considerado el Día de las Niñas, pero... ¿Verdad? A ver, ¿quiénes están ahí? Personas. Se supone que es el emperador y la... Inima. Emperatriz, bueno, la... Así, ¿me y yo? Esta es la cara de you, y aquí me. Está bien. ¿Y qué vamos a hacer hoy en la noche? A ver, cuéntanos. Vamos a celebrar, ¿verdad? Ajá. ¿Todas juntas? Ajá. ¿Sí? ¿En la casa de los nonos? ¡Sí! Está bien. Bueno, ya te quieres ir a jugar, ¿verdad? Llegaste y ya... Mi amiga me dijo que puede jugar... Podemos... Poder jugar como yo y yo también. ¿Sí? Le dijiste que sí. Bueno, pues ya. Ah, entonces, vete. Sí, vete, vete a jugar. Pero todavía van a venir. Ah, te van a... Ah, ok. Te van a venir a buscar. Ajá. Bueno. Bueno, entonces espera aquí, ya lista para que salgas. Mira, mira. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es que se va el reflejo, espera. Ah. ¿Qué es lo que quieres mostrar? ¿Las flores? Ajá. Están bonitas, ¿verdad? Así es. Y también aquí. Mira. Ah, es que es una tarjeta de... Como para poner el mensaje. Y trae un sobrecito. Y quiero dar... Ah, sí. No, pero ¿por qué no la pones aquí? Mejor. Bueno, es que nosotros no tenemos el altar así, ese que ponen en tela roja y con los muñequitos. Ah. Tenemos este, ¿verdad? ¿Se ve? Cuando estamos como yo aquí, lo estamos haciendo. Ah, sí, en el kinder, ¿verdad? Lo hacían mucho. Y teníamos da un niño y lo dejamos. Hacían también unos muñecos, ¿verdad? No, no, no. Ah, ¿no? Ah, ya estaban los muñecos. Estaban da un gran mono y lo estamos llamando. Ah, bueno. Y lo dejamos. Ah, lo dejamos. Ajá. Ok. Una mañana nueva, un día nuevo. Hoy es que 3 de marzo y estamos preparándonos para ir a dejar una lámpara, pero para la basura. Ah, ya está. Hace poco cambiamos unas lámparas en las habitaciones porque las lámparas originales que tenía es de, pues, ya sus 30 añitos. Y ya era un poquito peligroso y tenían falsos y todo. Bueno, entonces compramos unas nuevas, simples, pero bonitas. Pero la lámpara que está en la habitación de Royumi pesa como 2 toneladas y es de metal y todo. Entonces vino Nono Royumi ayudarnos a moverla. Bueno, la quitamos ya desde hace unos días, pero no la hemos tirado. Y lo que pasa es que no está tan grande, pero no está chiquita. Entonces es una lámpara así. No la puedes tirar en la basura normal, obviamente. No la recogen. Tienes que pagar. Y va a pasar un tipo, no es ropa viejero, pero... Pero más o menos. El penador. El penador técnicamente hablando, pero de metales. O sea, recogen estupas y bicicletas, cosas así. Bueno, hay que llevarle la lámpara, pero va a pasar por la casa de los nonos. Entonces vamos a ir a dejar la lámpara allá. Hola, soy la nona de Royumi y quiero mostrar el proyecto después del chaleco que entregué a mi nietecito Yu. Esta ocasión estoy haciendo un desperfecto de una puerta para cubrir, bueno, para disimular lo que no nos gusta de esa puerta. Voy a mostrar la puerta. Hola, buenos días a todos. Estoy en la estación ahora, más cerca de nuestra casa. Son las 6 de la mañana. Bueno, especialmente ahora son las 5 todavía, 5.58. Me desperté temprano porque quería llegar a la escuela un poquito más rápido. Porque, bueno, como tengo exámenes ahorita, quería estudiar. Bueno, más que estudiar, repasar un poquito porque son materiales que no me cuestan mucho. Que me cuestan un poco. Entonces quería repasarlas un poco en la escuela. Tengo todavía unas 2 horas hasta los exámenes. Entonces tengo bastante tiempo para poder estudiar. Bueno, estoy a repasar. Entonces, pues sí, me decidí a despertarme un poquito más temprano. Y llegar al tren, ¿no? Lo que pasa es que hace un buen de frío. Pero ya últimamente, como pudieron ver en el video que sacó un mamá, si no me equivoco, el viento de primavera y así. Últimamente como que está así empezando a ser otra vez calorcito. Está más rico el clima. Pero sigue haciendo frío en las mañanas y no está el sol, ¿no? Entonces, sí, tengo aquí bien fría la mano. Estoy agarrando la cámara, la cámara del teléfono justamente, ¿no? Si se puede. A los lugares donde peleamos siempre. Y eso solo hay a veces. Esta es la tercera vez. Aquí está, miren. Solo se puede jugar Big Ground Este solo está en japonés El juego entonces Y así tienes que escapar Y también de estos chiquitos Porque si no te vencen rapidísimo Porque son buenos ¿Qué es eso? ¿A la casita? ¿Se pegó el plástico? Espera, espera, espera Espera, tienes que esperar un poco Bueno, gracias por esperar ¿Esto sí tiene que quitar, no? ¿La lechuga? Supongo, depende Digamos que si tuvieras mucha mucha hambre Te las comerías como sean, ¿no? ¿Hay más? ¿Hay más? No, no, este lo traemos Estos son palillos, ¿no? Ya están haciendo el pastel Bueno, el pastel no, están adornándolo, ¿no? Ya tenemos uno donde adornan el pastel Pero de Navidad Pero esta vez es de Hinamatsuri Qué bonito está saliendo Guardamos tantito arriba, ¿no? Ya Ya Si no, también es muy dulce, ¿no? Ay, se ve rico Va a llevar muchas fresas, mira ¿Qué tal? No, no, no te las comas Son palpaste ¿Y qué tal me estás aquí? Ah, dragona Bueno, ahorita me llaman cuando hagan otra cosa ¿Vale? Estos son los palitos Ya ni tengo que cargar Porque A Nono Royumi le gusta cargar mucho Desde siempre ha sido así Como que si él puede cargar O si él lo puede hacer Y así No sé, quizás es Muy de la tradición Antigua Con huevos de camellas Aunque no necesita ni beber Y todavía no necesita cargar Bueno, sí Nono Royumi no necesita tomar agua Funciona puro sol Como los cantos Desde que tengo memoria Bebe muy poquita agua No sé por qué Y siempre es así De querer cargar Cargar las maletas Cargar lo otro Cargar y así Y en algún momento Cuando estaba Bueno, cuando todavía vivimos juntos Me quería Poder a mí también A cargar cosas Entre rebelión Y una espalda no tan buena Yo tengo No problemas Pero tengo detalles De nacimiento en la espalda Este Nunca pude ser Tampo tan cargador Sin hacerme tanto daño ¿No? Pero sí nos poníamos A hacer cosas locas Por ejemplo, mudanzas O Alguna vez Metimos un restirador Que son las mesas Para arquitectura Pero esas metálicas Sí, están mega pesadas Pesadas Y grandes Incomodísimas Porque son enormes Y las metimos por la azotea Y la colgamos con una cuerda Y estaba yo de arriba Colgado con la cuerda Cada cosa que hicimos Pero pues después de eso También O sea, yo alguna vez Movié el piano Con Carmen O sea, entre los dos Movimos el piano De una casa a la otra Para peso completo Lo difícil fue bajar Un escalón Que estaba en la entrada Pero después de eso Agarramos unos palos De bambú Y como los egipcios Entonces íbamos Rodando el piano Y luego Jalábamos el palo Al otro lado Que daño Pobre piano Pero era eso No moverlo Porque Esta es la puerta Que ya cubrí Con un papel Como tipo carcamonía Para que no pueda Ya ver Que lo que decía En esta puerta Y ahora muestro Qué proyecto Estoy haciendo Vamos Y ahora Qué estás haciendo Voy a escribir Ro You Mi Ah, este es Mensaje de señas ¿Verdad? Va a ser Ro You Mi Ay, a ver Otra vez Porque no te agarré Ro You Mi No, espero Mi Mi, ¿cómo es? Mi Pues, otra vez Ah, bueno, sí Porque viene del catacana ¿Verdad? Son las tres líneas Del mi Ro Ro Este es ro Ajá Ro You You And you Ajá Mi Mi Ahí está ¿Verdad? A ver, como Me estabas diciendo Carmen A ver, ¿cómo Haces Carmen? Carmen Ka Ayúdame Ka Lu Lu Ajá Me Ajá Y Me Ame ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, ya llegaron por ti Guau Dos veces tocaron Nos dejaste a medias Aquí Ah, tienes que mover Ya se va a mí Bueno Gracias Sería No 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 Morí Está bien Difícil Aquí metemos, si no hay nada que hacer es meter y meter, porque si no este molde no se puede ganar. Ahí está el pastel que hizo mi y la nona, bueno que adornaron, ¿verdad? Te quedó muy particular, está atascado de fresa. Parece que le creció a un hondo. Imagínate, si no te la comías donde cabía, ¿verdad? Y estos son los, ¿cómo dices? Cupcake. ¿Mantecadas son? ¿Mantecadas? Son mantecadas. Ah, y bueno, y con el arte de Mi que dibujó. Lo dibujó ahorita en un ratito. Está doblada la hoja porque la había puesto así para que se parara, pero... ¡Felicidades, Yu! ¿Por qué no? ¿Por qué dice Mi que tú eres este? Yo le dije, pero si es el novio y dijo que sí. ¡No, novia, no! ¡Es su novio! Sí, que estarán 200 kilos. Depende del tamaño. ¿Quién sabe, ah? Ya es tan pesado que luego no podríamos ya calcularlo. Eh. Pero yo diría que sí, fácilmente, ¿verdad? Eh, porque era piano de estudio, digamos, pero ya saben, el arpa es de metal y todo. Sí estarán fácilmente hacia los 200 kilos. ¡Oh, que sí! Obviamente un piano de cola no lo mueves jamás entre dos personas cargando. Dos personas normales. Quizás los transportistas de piano, ya tienen sus técnicas y todo su equipo. Sí, hasta los tirantes, digamos, para motivar y distribuir un poco el peso, ¿no? Sí. Si lo quieren hacer, hacía puro brazo, está chino. Sí. Bueno, realmente yo nada más vine de paseo. No, está bien. Y es que dan dos lámparas, pero ayer llevé una de las lámparas. Y hoy ya nada más faltaba esta. Estoy tan imprimido que han ido siempre. Pero no por el peso, sino por el precio. Yo ya no siento la mano, de hecho. Sí. Ya no hace tanto frío. Porque ahorita además salió el sol. Sí. Bueno, no les digo, pero este es la... Bueno, me ven en todos los videos, pero este es el abrigo que me gusta usar en casa. No solo usarlo afuera, pero como vivimos muy cerca, es casi como si fuera en mi casa. Este es el cuadro que va a adornar esa puerta que acabamos de ver. Y claro, los muñequitos, yo no puedo hacer ni siquiera imaginar. Y saqué de esta revista, que es de Disney, usando fiertros. Entonces, espero abordar todos los alrededores de fiertro y terminar en unos días y ya. Cuando esté listo, voy a mostrar a ustedes. No te preocupes, seas feliz. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, nosotros estamos a puntisimo ya de comer. Miren, ya está puesta la mesa. Y es que hoy nos acompaña Ro. Hola. ¿Por qué qué? ¿Qué está pasando en la escuela? Ya no sé en cuantos videos los he mencionado porque he hecho un buen de cosas y platicando así. Pero tengo exámenes y como regreso en la mañana temprano, pues regreso a comer normal a la casa. Así es. Entonces, pues bueno, hoy no lleva venta, entonces... Los acompaño aquí a comer juntos. ¿Y cómo te ponen el examen de hoy? Ah, perfecto. Muy bien. ¿De qué fue? Química y inglés. Gramática. Ya llevas dos días, ¿verdad? De exámenes. Me faltan otros tres. Mañana todavía tengo que ir. Otras dos materiales y ya. ¿Sabes que yo iba tan bien en química en la prepa que exenté y no aprendí nada? No te acuerdas de nada. Sí, de hecho luego llega a Ro. No te gustó, eras malo, ¿no? Era malísimo, pero por algún modo, en algún modo exenté. O sea, estudiaba algo supongo. No lo sé, no me acuerdo. Yo no, yo tenía a mi hermano que él es químico, entonces él me explicaba, pero hagan de cuenta que me entraba todo, iba al examen así sin que se me moviera mucho la cabeza para que no se me saliera todo lo que había aprendido. Llegaba al examen y lo botaba así todo en el examen y ya no me acuerdo de nada. Y es que luego llega a Ro y nos pregunta cosas y sí, recordamos, pero... Como que sí lo hicimos, ¿no? De matemáticas lo que quieras, de química no. Sí. Yo de química, yo como sí soy bueno en química. Ah, ¿sí? Ah, ¿tú les explicas a tus compañeros? Yo era bueno en sociología. Entonces, le diría, quiero ser el favorito de mi profesor. Bueno, era profesor, maestra, ¿no? Ah, ¿le tomaste de sociología? No, era de química, pero era yo muy bueno en sociología. Ah, ya, ya, ya. Por eso exentaba. Expertos, sí, de hecho. Luego así pasa, ¿no? Hay que hablarle bonito a los maestros para que le ayuden a uno en su esfuerzo, claro, ¿no? Sí, de hecho, yo hasta llegué a presentar el examen. Estaba yo dentro del examen. Me sorprendió porque estaba haciendo el examen. Y dice mi nombre y me dice, salte del salón. Ah. Pero así, seria, ¿no? Y yo, ¿qué? ¿No? ¿Qué hice, no? Dice, estás exento. Uf. Y luego, ¿a qué? Te saliste del salón y... ¡Adiós! Nos vemos. Había compañeros que eran mucho mejor que yo en química, que se quedaban así como que... ¿Por qué este es desgraciado? ¿Tú? Maestra, cheque otra vez la lista. Sí, de hecho. Se vende el de abajo. Creo que se equivocó. Sí, sí. Pero bueno, ya vamos a comer porque se nos enfría la comidita y pues... Bueno, provecho. ¡Provechito! ¡Provecho! Ya nos estamos preparando para live. Así normalmente tenemos el equipo, chequense. Son nuestras lámparas. Son nuestras lámparas. Los que ya nos han visto en otras ocasiones, han visto estas combinaciones quizás en otros videos. Pues nuestras lamparitas, la cámara, que es una Canon, de las más simples. Y pues la compu, el micrófono y el fondo que ya conocen. Agregado el bajo porque estaba estorbando a la mitad del pasillo. Casi no toca ya, ¿no? No sé. Son de esos hobbies que empieza y nunca, nunca toma demasiado en serio. Como casi todos somos en la adolescencia, ¿no? Tocó más el carinete en la preparatoria, en la secundaria, que el bajo en todo lo que lleva de la preparatoria. Pues ahí menos tiempo quizás es el año, ¿no? Vamos a apuntar bien las lámparas. Pues así es más o menos nuestra nomenclatura. ¿Cómo ven? Ahí está la cena de Hinamatsuri. Y todo en honor a... No iba a decir a Hina, pero quería pollito, ¿no? ¿A los pollitos? A los pollitos. Bueno, todas las mujeres. Hinamatsuri. Gracias. A las niñas. Los platillos. A ver qué cosas hay. Pan. Gyosa. Salado. Ajá. Ninjin. Y... ¿Eso? Los platillos. No los... ¿Eso qué se llama? Gyosa. Gyosa. ¿Este? Chirashi sushi. Chirashi sushi. ¿Este? Carne. Y... ¿Papá? Popo. ¿Cuál vas a comer primero? ¿Cuál vas a comer primero? ¿Cuál vas a comer primero? El Gyosa. La cocinó la nona. Eh, la cocinó la nona. Gracias. Gracias, Nona. Tuve que hacer otra toma porque Mi quiere que vean todos el plato temático de Hinamatsuri. Y como es su día, pues tenemos que ver. Entonces, todo el mundo comente. Dejen en los comentarios qué tan bonito está ese plato. ¿Verdad? A mí. Qué bonito. Parece a mí. Y ya. Un cinturón. Dejen en los comentarios. Dijom. Dijom. Tres.